Enseñame a cruzarte lento Quiero creerte de nuevo Susurrarte al oído ¿Qué puedo? Si quieres te dejo un minuto Pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo asumo si tardas Porque creo que te debo mucho Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No aguantaré sin ti No hay forma de seguir No aguantaré sin ti 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 ¡Gracias!